bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy j de y este es otro emocionante capítulo de this train así es amigos estamos aquí en donde nos quedamos en el capítulo anterior estamos en nuestra casa acabamos de recibir una llamada si no estoy mal bueno en la noche acabamos de recibir una llamada de que la señora gudwin tuvo un un problema de salud y pidió específicamente hablar con nosotros así que nos vamos a alistar y creo que la vamos a ir a visitar entonces vamos a ello a ver estoy en mi casa un montón de basura primero café ya que hay primero que fue otra vez cafecito guardemos aquí perfecto saber café a mi nueva cafetera deluxe x 7 48 5000 es una maravilla botón y listo se acabó de coger el agua de los lugares más extraños un lujo en toda regla está sonando el timbre quien será el teléfono diga señor price soy el señor stuart a le llamo de nuestra residencia en nombre de la señora gudwin ha tenido un infarto pero está relativamente bien eso me lo acaba de decir déjeme adivinar quiere que vaya para verla increíble señor price como lo ha sabido la verdad es que significaría mucho para ella que podría hacerlo si por supuesto iré a verla gracias señor price se lo diré gracias por llamarme bueno otra vez mis pesadillas sean así se están haciendo realidad jajaja es verdad nunca olvidaré ese día mira quién se ha levantado te hemos despertado se está enfriando el café y nos lo hemos bebido no te importa otra vez el café está buenísimo hoy para nada ya que estáis aquí imagino que tenés algo importante que decirme así es hijo parece que sigues en búsqueda de riqueza a expensas de los demás lo que tu padre está intentando decirte es que te estás perdiendo a ti mismo en el proceso creo que sé lo que queréis decir pero no puedo echarme atrás ahora estoy tan cerca qué me dice señora goodwin nos hemos enterado de que no se encuentra muy bien no crees que preferiría estar en su casa lo sé me siento mal por ella quizá lo entenderías si viese las consecuencias de tus acciones deberías ir a ver cómo se encuentra la señora goodwin no hace falta que seáis tan insistentes no hijo debemos serlo solo estamos haciendo lo que creemos que es mejor para ti lo siento lo sé lo ves cielo puede ser un compasivo cuando quieres joder el elefante hay alguien busco el señor price dios estoy perdiendo la cabeza concéntrate bebe el café y vístete tengo que aclarar mis ideas a café esto sí que sabe a café en fin será mejor que me vista y ya me voy a vestir me voy a vestir me voy a vestir me voy a vestir aquí es hora de visitar la señora goodwin espero que esté bien fui a ver a la señora goodwin me sentía fatal por lo que le había hecho quizás si lo afrontaba podría encontrar la paz que andaba buscando residencia vestíbulo a ver hola hay alguien vengo a ver a la señora goodwin es que no hay nadie aquí pareciera que no hay señal que están viendo esta gente me deja pasar verme como un tronco bueno guardado aquí residencia pasillo residencia pasillo a ver voy a llegar hasta el fondo aquí es un señor creo que oído algo chaval podrías hacer un favor a un pobre anciano disculpe quien es usted encargado de mantenimiento carpenter a su servicio yo surprise encantado dígame que necesita estaba haciendo unas cosas y se fue la luz creo que ha habido un corto circuito la caja de fusibles está cerca de la cocina podrías comprobar los fusibles no tengo prisa está bien gracias chaval te dejaré mi llave pero no se lo digas a nadie de acuerdo volveré enseguida ahí tengo la llave hmm a ver ehm aquí hay una cosa aquí a ver a ver aquí aquí residencia pasillo a ver vamos a ir patatas 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 joder patatas me me niego no cocinaré más no patatas estoy desaprovechando mis habilidades me niego necesito mejores ingredientes qué bonito sería tener algo de carne para variar fuera vete adiós enfermera y este este no me deja pasar he abierto la puerta llave eliminada residencia residencia sala de contadores aquí es la sala de contadores hmm a ver por aquí este debe ser la caja de fusibles a ver joder no no ahí está ahí está ahí está buenísimo lo tengo logro desbloqueado debería haber vuelto la luz sí 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 señor a ver salgamos ok señorete y vos a ver hola estoy frustrado solo patatas y más patatas sí ya he oído la conversación dicen que es para ahorrar esta gente necesita comer mejor estamos en la cocina es cocinero pero sólo puedo darles patatas lo siento déjeme en paz me voy a ver a ver yo creo que tengo que ir a hablar con el señor este carpenter a ver qué hay aquí aquí hace falta darme las manos aquí es un baño y aquí joder qué mierda de programa es este será mejor dejarlo ok vámonos vamos 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 oh doño no puedo pasar aquí necesito como que una llave para entrar allá a ver voy a guardar y vamos a hablar con el señor carpenter aquí qué está haciendo este cabrón eh ah gracias chaval ha vuelto la luz qué diablos está haciendo me estoy deshaciendo de este cuerpo cuerpo quién es ese es sólo un vejistorio la palmó hace un par de días sale más barato hacerlo así creo que voy a vomitar qué es eso joder voy a apotar de un momento a otro tripas fluidos corporales sangre esto debería de servir encontraste carne desangrentada he cogido un poco de carne espero que no le importe no creo que que me oiga joder a ver un poco de sangre digo de carne será que a ver aquí 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 ahí no a ver a ver a ver esta me la quito sí hay respuesta aquí ah sí aquí era aquí era aquí era vamos a ver como aquel cocinero que estaba allá de repente le puede servir a ver he encontrado esta carne de alta calidad cree que le puede servir a ver oh sí sí es magnífica señores residentes la carne vuelve al menú no sé cómo agradecértelo muchas gracias joder podré los fogones en marcha a cocinar se ha dicho de nada no no sigue cocinando tú allí bueno vamos a seguir buscando la señora Voy a seguir buscando a la señora Aquí está, qué loco Haciendo este Es que no hay nadie aquí, no hay nadie aquí Este no me deja pasar Ya está De hecho, he hecho un plato riquísimo Estas personas tendrán al fin la comida que se merecen Hablando de eso, he venido a ver a la señora Goodwin ¿Podría llevárselo yo? Por supuesto, toma el plato Sí, chef Ya lo tengo A ver Vamos a buscar Vamos a buscar a la señora Goodwin A ver Por aquí El piso de habitaciones Bueno, o algo así ¿Tiene algo de comer? Me muero de hambre Sí ¿Puedo pasar? Adelante Ok What Esta A ver Espérame Me ha traído la comida Ah, esta sí quiere comer Usted no es la señora Goodwin Oh, me temo que se ha equivocado de habitación, jovencito Lo siento Lo siento No pretendía ser descortés Tome la comida Gracias, joven Bueno, será mejor que me va Hacía mucho tiempo que no venía nadie a verme Lo siento Creo que fue hace dos meses Sí, mi nieto fue a verme hace dos meses De verdad De verdad Me tengo que Pero no he vuelto a saber nada de él Creo que se ha casado hace poco Qué bien Sí Se ha casado con una chica muy guapa ¿Cómo se llamaba? ¿Era Helen? Pues no lo sé Pero no Creo que se llamaba Helga Qué bien Pero me tengo que Su padre se había torcido el tobillo Me pregunto si se habría recuperado ya Seguro que sí Bueno, cuídese mucho Últimamente hace un viento que pa' qué El otoño va a llegar pronto este año Sí Discúlpeme señora Es que tengo que ir allá Oh, lo siento Ya me he puesto de nuevo a parlotear Entiendo que debas irte Acepta esto por escuchar mis desvaríos Encontraste una campanita Gracias señora Suerte en tu búsqueda No lo voy a devolver Puede que me sirva más adelante Ok Y aquí Me guardaré la campanita Dice Es un armario Seguro que me sirve algo Encontraste una percha Ok Y aquí no hay nada más Ok Debería de ir a ver Otra vez en la recepción Lo vemos aquí Ahí está No pases de aquí Está tan sucio Como quiera Ok Ok Aquí estarán viendo la gente Ah, señal A ver Creo que podía doblar la percha Para usarla como antena Oh ¿Qué te parece? Ha funcionado Soy un genio Este es MacGyver Ok Están viendo ahí Tele A ver Este Tal vez la campanita sirva para algo acá Ayuda por favor Al fin Ah, la cabrona esta Y dos Clutch Y no sé qué Entiendo Escuche Hay una puerta detrás de las barras Creo que me he dejado allí la cartera Me preguntaba si Clutch, clutch Y clutch Exacto Eso es un sí Y clutch, clutch O clutch No sé qué Genial Gracias Bueno 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 Me abrió ¿Será que me deja pasar ya? A ver Bueno Me la quito ya El caballero Una flor ¿Aquí? Uh Joder Joder Dios Me pregunto cuánto tiempo lleva aquí A estas personas la tratan como ganado No creo que echen de menos una flor Me lloré Se la diabra a la señora Goodwin Ok La puerta no se mueve Estás contando Me siento mal por ella Me pongo la flor Me pongo la flor Dijo Devuelve la flor Ah Y si le doy la campanita Quizás si dejo la campanita aquí Eh Buenísimo Ahora me voy Bien Ahora voy para abajo Aquí Antes de entrar Le daré una flor Ah Para ser un caballero Aquí A esta loca Una flor Para otra flor Y coche No sé qué Disculpe He confundido Con otra persona Oh Aquí Surprise Puedo entrar Si Pasa Joder Que difícil Esta Estaba nervioso Y preocupado No sabía Qué esperar Y si hubiese querido Echarme la culpa Me preocupaba Su bienestar Me avergüenzo Y me siento culpable Ahí está la señora Le he traído una flor ¿Cómo se encuentra Señora Goodwin? Oh No deberías haberte molestado Gracias querido Me alegra Que hayas venido A verme No es nada Aún me siento fatal Por haberle echado De su casa No debería haber Hecho eso Basta muchacho No debes Martirizarte De esa forma Gracias señora Goodwin Significa mucho Para mí Aún así Puedo hacer algo Por usted Lo que sea No Yo No necesito nada Solo quería ver Una cara familiar Antes de irme Señora Goodwin Usted no se merece esto He sido una mala persona Déjeme hacer lo correcto Venga a mi casa Cuidaré de usted No es gran cosa Pero es mejor Que esto Oh Eres muy amable Pero no puedo Tú tienes tu propia vida Y cosas de las que Ocuparte En cuanto a mí Yo solo soy una anciana No viviré mucho más tiempo Señora Goodwin No diga eso Escúchame No te culpes a ti mismo Además pronto Podré reunirme Con mi marido Señora Goodwin Iré a verla Todas las semanas También puede llamarme Si le apetece hablar Gracias Estaba tan cerca Un hombre más Un último empujoncito Pero algo Algo había cambiado Algo en mi interior Trataba de detenerme Pero ignoré ese algo No Y no me detuve El señor Jones Era el último De mi lista El señor Jones A ver La puerta está tapada Con tablones No puedo abrirla Hola ¿Hay alguien en mí? La puerta está Entreabierta Espero que no le importe Que entre Joder Qué miedo esta casa ¿Qué pasa? Habitación 24 Joder Aparece está tapada con todo lado, no puedo abrirla Esto ¿Qué demonios es esto? Parece un laboratorio de drogas ¿Y este humo verde? No debía olerlo Bah, no ocurre nada Joder ¡Ah! Ay, no, no, Dios santo Algo ¿Qué? ¿Hay una abertura ahí? Hmm Ok Aquí está tapado Aquí Hay algo raro en esta pintura Quizás tenga que verla desde otro ángulo o algo así Ah Y aquí hay otra abertura y aquí ya no puedo pasar Aquí Aquí con el humo Está bloqueado el camino Aquí, aquí Ah, ya no llegué Ya no llegué Yo creo que aquí Aquí, aquí Vaya, es como si parte del cuadro estuviera resaltado en azul ¿Qué pasa si lo quito? Hmm, qué curioso Encontraste el trozo azul de una pintura Ajá Joder Joder ¿Y otra vez? Joder ¿Qué me salí? Sí Sí, 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 sí A ver A ver, piso, salón ¿Qué pasa si lo que hiciste a ti en la pintura? ¿Qué pasa si lo que hiciste? ¿Qué pasa si lo haces? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah no, habitación 3, piso 24, habitación de la izquierda. Es como si parte de este cuadro estuviera resaltando en rojo. ¿Qué pasa si lo quito? Hmm, encontré ese trozo de rojo de pintura. Joder. ¿Y ahora? Ajá. Salón. Salón. Habitación 1. Vale. Aquí. Parece que no encaja. Ah. O sea que tengo que poner la verde primero. Dale. Ah, aquí. Esto va aquí. Ajá. Creo que esto va aquí. Ajá. Joder. ¿Qué me estás contando? Tenía que entrar ahí. A ver. Es que estoy como en una especie de trance ahí, ah. Joder. Joder. ¿Y ahora? Ahora la partida. Joder. A ver. Con este 4 hablemos. ¿Se puede? Sí. Al fin. Al fin. Al fin has aparecido. Hmm. ¿Viernes a la fiesta? Eh. ¿Vienes a la fiesta? No. Ah, perdona. Me llamo Price. Trabajo para el... Sí, ya lo sé. Vienes a llevarte a mi casa. Joder. Bueno. Solo estoy aquí para asegurarme de que todo va bien. De que todo va bien para que nos entendamos. No te lo puedo asegurar. ¿Y eso? Estoy que trino. ¿Por qué? Mira. Quería hacer una fiesta de despedida. Una fiesta brutal. ¿Y qué ocurre? Esa banda de mierda se niega a tocar. Es decir, teníamos un acuerdo. Pero no lo quieren cumplir. Ya veo. Pero tú pareces un hombre de recursos. A lo mejor podrías convencerles para que toquen. A lo mejor, pero... ¿Por qué yo? Porque echaré abajo este antro si no lo haces. Tenemos un seguro para ese tipo de situaciones. Sí, pero imagina todo el papeleo. Un tira y afloja con la compañía de seguros. Qué divertido. Vale, vale. Lo has dejado claro. Si consigo que la banda toque, ¿prometes comportarte? Por supuesto. Sí, tío. Soy un hombre de palabra. Está bien. ¿Dónde están? Por suerte para ti, viven justo al lado. La puerta que hay cerca de la ventana en el pasillo. Veré, ¿qué puedo hacer? Ah, mijo. Así están las cosas, entonces. A ver. A ver. A ver. Bueno. Creo que vamos a dejar este capítulo aquí. Ya saben, si les ha gustado, pues denme un buen like. Compártanlo en sus redes sociales. Ya saben que el compartirlo, pues es gratis. Y así ayuda a que siga creciendo este su canal. No se les olvide suscribirse, denle en la campanita para que les avise los videos que estamos subiendo. Y pues bueno, estamos aquí ya en la tercera Distrain. En el tercer embargo, pues nos han pedido algunas cositas para poder llevar a cabo este embargo, ¿no? Estamos aquí con el dueño de la casa que quiere hacer una fiesta, pero la banda como que se puso los moños y no quiere, no quieren tocar. Entonces vamos a ayudar al dueño de la casa para que nos firmen los papeles. Pero eso lo dejaremos para el próximo capítulo. Espero les haya gustado. Yo soy JD y nos veremos en el siguiente. Saludos. 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 Gracias.